Soy Carla Soriano, soy voluntaria de la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad, que es la plataforma española de la Sociedad Europea de Fertilidad. La Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica, o sea, basada en la práctica, que ofrece recursos, apoyo y formación a pacientes y a clínicas de reproducción asistida. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes que estamos en tratamiento, por eso estamos haciendo estos webinars gratuitos para que, como os decía, nuestro camino hacia la fertilidad esté basado en los cuidados, en la formación y en la información. Cuanto más sepamos, mejor. La Sociedad Europea de Fertilidad refuerza a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la formación y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendación y certificación de sus procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que lo que hacen es dar cursos de cómo hacer una mejor atención al paciente. O sea, este es como el objetivo clave de la Sociedad Europea de Fertilidad. Por una parte, dar formación gratuita a los pacientes como nosotras y nosotros y, por otra parte, dar formación a las clínicas para que puedan tratar mejor al paciente, para que el paciente siempre se sienta mejor acompañado, mejor informado, mejor tratado, etc. Os cuento por aquí, que me pierdo, que siempre necesito ayuda, siempre lo digo en cada webinar, siempre busco algún voluntario o alguna voluntaria que me quiera ayudar con una cosa puntual, que es, ya sabéis los que sois veteranos y veteranas de los webinars, que cuando el especialista termina la presentación del tema, abro lo que se llama el turno de microabierto. El turno de microabierto es que vosotros y vosotras en el chat de aquí, de la plataforma, escribís las preguntas, yo las pongo en la pizarra, las leemos en voz alta y el especialista las contesta. ¿Vale? Es como consultas al especialista. ¿Qué es lo que necesito? Que alguno o alguna de vosotras haga una transcripción de las preguntas que se van poniendo en la pantalla y las respuestas que da el especialista. ¿Para qué? Para que cuando terminemos el webinar, yo subiré el vídeo editado en las plataformas YouTube, nuestra página de miRespuestasDeCertilidad.es, Instagram, etc. Pero en la web sí que me gusta acompañarlo con el texto, ¿vale? El vídeo, que es lo que hacemos, y después el texto. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, como hacen en otras páginas web. Entonces, ahora os pondré en el chat mi correo electrónico, por si alguien se anima, os lo agradecería mucho, muchísimo. Si os metéis en misrespuestasdefertilidad.es, veréis que ahí están todos los webinars que hemos hecho con todos los especialistas en estos años, que son dos. Hemos ampliado desde hace un mes o así la plataforma, la tenemos ahora mismo. Yo me encargo de los webinars en español y los webinars en italiano, pero los webinars los hacemos también en inglés, también en francés y desde ahora en alemán y en ucraniano. O sea, son seis lenguas. Esto tiene pinta de que se va cogiendo y va cogiendo forma y la gente se está animando a colaborar, ¿vale? Entonces, en la plataforma hemos activado un botón que es el de hacer donaciones. Creo que se parte desde los 10 euros y se puede hacer de manera puntual, de manera periódica. Puedes poner 20, puedes poner 50, no lo sé. Si alguien tiene voluntad de apoyar a la gente de la Sociedad Europea de Certilidad para que podamos continuar con este proyecto, pues siempre es genial. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la microbiota antes de la transferencia embrionaria. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos un webinar también con María Navas, que ya la tenemos aquí ya con nosotros en espera. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. María Navas es graduada en Nutrición Humana y Dietética. Inició su recorrido en la consulta privada en el 2020, enfocada a la mejora de hábitos. Pronto identificó una serie de problemas comunes en las mujeres que tenían relación con el estado hormonal, que afecta al estado de ánimo, el cansancio, problemas de peso, alteraciones en los ciclos menstruales, etc. Entonces, decidió formarse en este campo para ver cómo mejorar estas situaciones a través de la alimentación y del estilo de vida. A raíz del posgrado experta en nutrición clínica, se dio cuenta de que una gran cantidad de enfermedades de este siglo van de la mano de una alteración en la microbiota y se especializó en ello mediante un máster en microbiota, probióticos y prebióticos. María sigue en constante formación a través de cursos, libros, congresos y experiencias y con sus pacientes en el día a día. Ahora sí, voy a dejar la palabra a María. Yo os recuerdo que este webinar está siendo grabado, que esta noche o mañana por la mañana, como muy tarde, estará en YouTube. Yo lo recordaré en Instagram, de que lo hemos colgado ya en YouTube y lo podréis ver también en misrespuestasdefertilidad.es, donde también tendréis la manera de contactar con María en el caso de que necesitéis una consulta con ella. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Ahora dejo la presentación de María y nos vemos en el turno de microbiota. Gracias. Adiós. Gracias. Vale, pues buenas tardes. Soy María, como ya sabéis. Y hoy vengo a hacer una charla con el nombre de, bueno, con el título de cómo mejorar la microbiota antes de la transferencia embrionaria. ¿Vale? Esta charla es más o menos la segunda parte de la charla que hice la semana pasada. ¿Vale? Entonces, la he adaptado un poco a las preguntas que me fuisteis haciendo para así, bueno, pues adaptarla más a vuestros intereses. Entonces, vamos a empezar por donde lo dejamos la semana pasada. ¿Vale? Que estuvimos hablando de si la microbiota afecta o no. La respuesta es sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es prestar atención, ¿vale? Molestias, o sea, prestar atención si tenemos molestias vaginales. Porque a lo mejor eso se traduce en una disbiosis. Disbiosis es alteración de la microbiota. Entonces, bueno, toda disbiosis puede tener una consecuencia en otra parte del cuerpo. Pero si además es vaginal, está muy cerquita del endometrio, entonces, pues hay que prestar atención, ¿vale? Y las molestias vaginales son una pista que debemos seguir un poquito. ¿Qué más? Problemas digestivos, donde más microorganismos tenemos en nuestro cuerpo, es en el sistema digestivo. Si hay algo que no va bien, pues es muy fácil que nos repercuta. Alteraciones de la piel. Alteraciones de la piel son como una alarma, ¿vale? Que nos envía nuestro cuerpo cuando hay una alteración de la microbiota y cuando el sistema inmune está un poco flojo, ¿vale? Y bueno, cansancio, puntos suspensivos, o sea, cualquier cosa que digas, esto no es del todo normal. Pues vamos a mirar qué está pasando para descartar que no haya ninguna alteración ni de microbiota ni de sistema inmune ni nada, ¿vale? Que la microbiota y el sistema inmune siempre van muy de la mano. ¿Y qué más podemos hacer? Por supuesto, cuidar nuestra microbiota siempre, independientemente del momento en el que estemos. Está claro que si estamos en un momento más especial, como... Uy, no sé qué ha pasado, a ver. Perdón, perdón, he sido yo. Vale. Disculpad, ¿eh? Es que tengo que activar esto. Vale, ya está. Disculpame, María. Ah, no te preocupes. Vale, entonces... Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, que está claro que si estamos en un momento un poco más especial, ¿vale? Como es, pues, un proceso de fecundación en vitro, pues vamos a prestar más atención y vamos a cuidar más a nuestra microbiota y cuidarnos más a nosotros en general, ¿vale? Pero si no estamos en ningún proceso y no tenemos que preocuparnos por nada en especial, también es importante que la cuidemos porque al final lo que yo haga hoy y lo que haya hecho durante los últimos años de mi vida marcan la diferencia para lo que me pase mañana y para lo que me pase los próximos años de mi vida, ¿vale? Aquí os he puesto. Esta es la diapositiva de la semana pasada. Factores que influyen sobre la microbiota. Entonces, os he hecho una diapositiva con los factores que modulan, o sea, que influyen sobre la microbiota, pero aquí hay un montón. Voy a explicarlo súper rápido, un poco uno a uno, ¿vale? Para que veáis que es que realmente todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces, tema de parto. Ya, bueno, dijimos una pasada, creo, que un bebé que nace por parte de parto vaginal está en contacto con bacterias de su mamá. En cambio, un bebé que nace por cesárea, lo primero que toca son los guantes de látex. Herencia, la microbiota que me voy a llevar de mi madre, pues también tiene un papel importante. Lactancia, no es lo mismo un bebé que hace lactancia materna, que hace lactancia de fórmula. La lactancia materna tiene unos alimentos para las bacterias buenas, ¿vale? Que en la lactancia de fórmula se está intentando, pero no es exactamente lo mismo. La infancia, pues depende mucho. La infancia del colegio, si he sido un niño que he estado en casa o si he ido al cole, me he relacionado con otros niños, me he puesto enfermo, he tenido infecciones. Los viajes, no es lo mismo una persona que siempre vive en el mismo sitio que una persona que se va a distintas partes del mundo, entra en contacto con distintos microorganismos y todo esto hace que nuestra microbiota como que vaya aprendiendo y que nuestro sistema inmune también. La alimentación, claro, al final, si yo como a mis bacterias, les van a llegar los restos de mi comida. Entonces, según lo que yo coma, voy a alimentar bacterias interesantes o bacterias no tan interesantes. Terapia con antibióticos. Los antibióticos matan a las bacterias. Y matan a las bacterias buenas y malas. Entonces, si yo me tomo un antibiótico, desafortunadamente también voy a matar a las bacterias malas. El protector es de estómago. Que también, bueno, el protector de estómago, ¿qué hace? Pues una de sus acciones es rebajar el ácido del estómago. ¿Qué pasa si rebajamos el ácido del estómago? Pues que hay bacterias o microorganismos o virus o lo que sea que morirían en el estómago gracias al ácido, pero como hay menos ácido, no mueren y pasan al tubo digestivo. Y esto también está relacionado con el estrés. Una de las consecuencias del estrés es que el estómago no funciona tan bien. En el mal descanso, algo que es muy fácil detectar. Si yo descanso mal, al día siguiente tendré más ganas de comer porquería, digamos, productos ultra procesados. Entonces, esto es alimento para bacterias menos interesantes. Exposición solar, que es la fuente de vitamina D, ¿vale? La vitamina D tiene un papel súper importante en el sistema inmune, que hemos dicho que está atado con la microbiota. Carencias nutricionales, por supuesto, ¿vale? Está claro que si yo no me alimento bien, mis bacterias no se alimentan bien, tengo carencias, todo se desequilibra un poco. Alteraciones hormonales, que es importante que cuando las hormonas van variando, tiene un efecto en la microbiota. Es decir, mi microbiota cambia con mi ciclo menstrual y la microbiota cambia en la menopausia. Y la microbiota también puede cambiar en un proceso de frecuentación in vitro, porque al final estamos quitando hormonas, ¿vale? Y por supuesto, cuando hay una alteración hormonal, es decir, que nuestras hormonas se despistan un poco por el motivo que sea, esto puede repercutir en nuestra microbiota. ¿Qué más? El contacto con la naturaleza. No es lo mismo una persona que vive en la ciudad y respira aire con contaminantes, con restos de tubos de escape, con polvo, que una persona que vive en el campo y respira aire fresco con naturaleza y que sí, que tendrá bichitos este aire también, pero son naturales, ¿vale? Intervenciones quirúrgicas. Estoy en el hospital un montón de tiempo y, bueno, un montón de tiempo o menos tiempo, pero todo esto acompañado de medicación. Además, la comida del hospital a veces a lo mejor no es la mejor o no me apetece tanto, entonces no como tanto. Todo esto repercute. Las vacunas, ¿vale? Las vacunas también importante, que se dijo mucho, ah, es que la vacuna del COVID me ha alterado el centro menstrual. Bueno, la vacuna es como un empujón al sistema inmune, por lo tanto, si mi sistema inmune está un poco flojito, pues el hecho de que me vacune lo va a despistar y al final está todo conectado. Entonces, es normal que haya una alteración. También puede alterar la microbiota. Por eso, en algunos casos, después de la vacuna del COVID o de otras vacunas, pues hay descomposición. Esto es cosas que pasan. No significa que las vacunas sean malas. Simplemente lo tenemos que saber. La alimentación, como ya hemos dicho, el alcohol y las drogas, por supuesto, también afectan. La ansiedad y la depresión tienen una interacción con la microbiota súper compleja, la verdad, pero está bastante clara cada vez más. ¿Dónde vives? ¿Hay duda o el campo? Profesión. No es lo mismo una persona que se dedica a pintar y está en contacto con agentes químicos, una persona que está todo el día sentada trabajando o una persona que trabaja de pie, haciendo esfuerzo y en contacto con los animales. Es totalmente distinto. Exposición a tóxicos, pareja. Yo cuando me doy un beso con mi pareja, pues intercambiamos microorganismos y esto, por supuesto, también afecta, ¿vale? Hijos. No es lo mismo que yo viva con hijos y que mis hijos se pongan enfermos del cole, me traigan los virus, las bacterias y todos constipados en casa, que no tenga hijos y yo esté un poco desconectada de este mundo. Champú, detergente desde el hogar, todo esto, contacto con la piel, me afecta. Contacto con los demás. Yo cuando me doy dos besos con alguien o cuando abrazo o cuando hablo a cierta distancia, estamos compartiendo microorganismos, ¿vale? Por eso nos infectamos y nos contagiamos. Contacto con los animales, por supuesto. Todo lo que sea contacto con los animales, contacto con la naturaleza, nos va a ayudar a tener una microbiota más rica. Y esto va a hacer que tengamos un sistema inmune más fuerte, ¿vale? Más flexible y que actúe mejor frente a cualquier infección. Embarazo, pues según, si yo me quedo embarazada, según lo que yo coma y como me cuide, podré dar una microbiota más beneficiosa a mi bebé. La lactancia, ya lo hemos dicho, ciclo menstrual, infecciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay mil factores que me duran una microbiota. Entonces, ¿de poco servirá que yo me tome un probiótico y me olvide todo lo demás? No, tengo que estar intentando que, o sea, llevar un estilo de vida sano en todos los sentidos, ¿vale? Porque, como hemos visto, hay muchas, muchas cosas que afectan. Y hacer un análisis de cómo estoy viviendo yo y, oye, a lo mejor tengo que hacer algún cambio. Y, a lo mejor, en este momento, me tengo que esforzar un poquito más, ¿vale? Entonces, ¿qué más os he puesto aquí? Probióticos. Un poco de aclaración. ¿Qué es cada cosa? Probióticos. Los probióticos son los bichitos en sí. Que los podemos tomar en cápsulas, los que compramos en la farmacia, o en alimentos. ¿En qué alimentos? Pues en yogur, kéfir, kombucha, fermentados, ¿vale? Todos estos alimentos tienen bichitos y son buenos. No está de más que los vayamos consumiendo de vez en cuando. Después, prebióticos. Los prebióticos es el alimento de los bichitos, ¿vale? Que aquí también lo podemos encontrar en cápsulas o en la alimentación. Vamos a suponer, ¿vale? Como norma general, que toda la fibra es alimento para nuestros bichitos. Por lo tanto, todas las verduras y frutas y las legumbres ricos en fibra va a ser un alimento buenísimo para nuestros bichitos. Entonces, bueno, podemos comprar cápsulas o también podemos comer pensando, ¿qué me va a sentar bien a mí? Y ¿qué va a sentar bien a mis bichitos? ¿Vale? Posbióticos. Por ejemplo, los posbióticos serían trocitos de bichitos muertos, ¿vale? Os he puesto para que lo entendáis, pero por ejemplo, imaginaros que un yogur. Un yogur cuando caduca, la fecha de caducidad nos indica que estos bichitos han muerto, ¿vale? Entonces, ¿significa que se mueren y ya desaparecen? No, se ha visto que estos bichitos muertos, los restos, pueden darnos también, también tienen propiedades beneficiosas, ¿vale? Tanto los bichitos como lo que, o sea, un bichito come y deja ir algo. Pues esto que deja ir también se considera dentro de la definición de posbióticos. Un poco para que nos ubiquemos, ¿vale? Lo importante es probiótico, bichito, prebiótico, alimento para los bichitos. ¿Y qué más? El trasplante de la microbiota. La fecal, bueno, se va haciendo poco a poco. Y luego está la vaginal, que la verdad, yo he leído poco sobre este tema, lo vi el otro día de casualidad, pero bueno, básicamente, esta técnica consiste en coger una muestra de un paciente sano, ¿vale? Y ponerla en un paciente con la situación que tenga, depende de la situación que tenga, pues se mirarán unas cosas u otras, pero a través de pasarle una muestra de microbiota a una persona sana, pues se pueden ver mejoras. Entonces, esto es otra estrategia. Lo que pasa es que es una estrategia nueva y, en principio, poco aplicada. Entonces, vamos a empezar hablando de la dieta. Yo os he puesto aquí dieta antiinflamatoria. Hay miles de dietas, mil nombres, ¿vale? Que es lo importante, que sea antiinflamatoria y que sea alimento para nuestros bichitos. Que esto se puede llamar dieta prebiótica, la dieta mediterránea también, porque al final es mucha verdura, mucho vegetal, ¿vale? Y carne y pescado de calidad. Pero bueno, vamos a hacer un poco un análisis para resolver preguntas que surgieron el otro día y, bueno, luego si tenéis más, me preguntáis. Entonces, vamos a ver. Os he puesto aquí el método del plato. Esto es una cosa que yo doy en consulta porque es muy visual, ¿vale? Aquí tenemos los distintos grupos de alimentos. Primero vamos a ver qué función tiene cada grupo y luego vamos a adentrarnos un poco más en el tema. Para empezar, los hidratos de carbono, ¿qué función tienen? Tienen función energética, nos dan energía y también nos mantienen saciados, ¿vale? ¿Qué puede pasar si yo elimino todos los hidratos de carbono? Pues que tengan muchos antojos, mucha ansiedad y luego acaban arrasando la nevera o teniendo ansiedad comiendo un poco sin control. Entonces, por eso está bien tenerlos aquí, ¿vale? ¿Qué más? Proteína. Las proteínas son como los ladrillos de nuestro cuerpo. Son los ladrillos de nuestros músculos, pero tenemos que pensar que el corazón es un músculo, que el útero es un músculo, que los tubos digestivos también están hechos de músculos. Entonces, necesitamos proteína siempre, siempre, siempre en todas las comidas. ¿Qué más? ¿Qué más? Los vegetales. Vegetales. Aquí, o sea, más o menos vía libre, ¿vale? Vamos a consumir cuantos más tipos, más colores, mejor. Y, como podéis ver, en gran cantidad. O sea, la mitad de nuestro plato tienen que ser vegetales. Y luego, en el cuadradito, que no sé si lo veis o lo veis muy pequeñito, pone complementar cada comida con grasas saludables. Dos puntos. AOB. AOB es aceite de oliva virgen extra. En España tenemos la inmensa suerte de tener muchísimo aceite de oliva virgen extra. Entonces, lo tenemos que aprovechar y consumir en todas las comidas. El aguacate también es una grasa, súper interesante. Las semillas, frutos secos. Esto, o sea, yo os diría que lo pongáis en todas las comidas. Leche de coco. A veces hay que mirar un poco de dónde viene esta leche de coco. Pero, bueno, también el coco es una fuente de grasa muy, muy interesante. Entonces, una vez tenemos un poco ubicados cada grupo, vamos a entrar un poco más en detalle. Hidratos. ¿Qué os he puesto? Tema de cantidad, ¿vale? Hay que ir con cuidado con los hidratos. La cantidad que tomamos. Yo os diría en este proceso, o sea, ahora las pautas de dieta que os estoy diciendo, ¿vale? Importante. Puede ser que digáis, ah, pues yo he de una nutricionista que no me ha dicho esto. Puede ser porque cada nutricionista sigue un poco una corriente, lo que ha visto que le funciona a sus pacientes. Pero, bueno, estos son mis consejos. Entonces, tema de los hidratos. ¿Qué os propongo yo? Yo propongo siempre, ¿vale? Por supuesto se tiene que individualizar, pero en la comida siempre. Desayuno es mejor tener más proteínas y más grasas. Podemos poner un poco de hidratos si queremos. En la comida, a mí me gusta poner hidratos de carbono muy integral, complejo, ¿vale? Y en la cena, retirar o disminuir. Entonces, ¿qué puede pasar? Uy, es que yo si disminuyo, luego me quedo con hambre. Y como chocolate. Pues entonces prefiero que te pongas un poco de hidrato de carbono para quedarte más saciada. El timing, o sea, el momento del día. Pues esto que os he comentado, por la noche mejor disminuirlos, ¿vale? Porque al cuerpo le cuesta un poco más gestionarlos. Tipos, siempre lo más integral posible, ¿vale? Y luego, gluten, sí o no. Pues, esto es un debate, ¿vale? Pero, bueno, el gluten es inflamatorio para todo el mundo. En mayor o menor medida. No sabemos cuánto nos afecta el gluten a nosotras y a nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que estamos, como hemos dicho, en un momento especial. Entonces, mi recomendación es, oye, durante este proceso, retirar el gluten. No pasa nada, ¿vale? Si no te sentaba mal, luego no te va a volver a sentir mal. Hay a sentar mal. ¿Qué más? Proteínas. ¿Cantidad? En el plato, como podéis ver, hay un cuarto, ¿vale? Un cuarto. Incluso pasaros un poco. No pasa nada si consumimos más proteínas de la cuenta. De hecho, hay que consumir proteína siempre, siempre, siempre. Desayuno, comida y cena. Calidad. Por supuesto, no es lo mismo una vaca de criadero que una vaca que va libre por el campo y come alimento mucho más natural y nutritivo, ¿vale? Vamos a intentar siempre escoger la proteína de mayor calidad posible. También pasa con pescado. No es lo mismo un salmón salvaje que un salmón de criadero, ¿vale? Y después, lácteos interrogante. Puede ser que alguna de vosotras os hayan dicho que los lácteos pueden ser inflamatorios. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pues igual que el gluten. O sea, a lo mejor tú dices, a mí no me sienta mal la leche, no me sienta mal tal. Bueno, estamos en un momento puntual y durante un tiempo podemos evitar consumir lácteos o consumir en poca cantidad o consumir, pues, de animal más pequeño, ¿no? De cabra, oveja, ¿vale? Y luego, por último, grasas. Os he puesto en mayúsculas siempre, siempre, siempre grasa, ¿vale? Hace años había como una fiebre de ojo con la grasa que engorda. No, o sea, la grasa tiene que ser nuestra mejor amiga siempre. Por supuesto, grasa de calidad. O sea, grasa proveniente de aceite de oliva virgen extra, aguacates, semillas, ¿vale? No se vale la grasa del poeta. ¿Y qué más os he puesto aquí? Deberíamos hacer dos o tres comidas completas al día. Es lo ideal, ¿vale? Por supuesto, como ya os he dicho, depende de los casos. Pero vamos a intentar alejarnos un poco de las cinco comidas diarias, ¿vale? Porque esto es poner en marcha constantemente nuestro sistema digestivo y no es algo que nos beneficie. ¿Qué más? Muchos colores y especias. No es lo mismo comerme un pollo a la plancha que un pollo con curry o con cúrcuma. O sea, un pollo con cúrcuma tiene una cantidad de antioxidantes que el pollo normal no tiene. Por lo tanto, vamos a intentar tirar allí de especias y muchos colores de todos los tipos de verduras que se os ocurran. Pescado azul porque tiene omega 3, ¿vale? Es más interesante los pescados pequeñitos que el atún, que es más grande porque tiene mercurio. Después, valorar los suplementos de forma individualizada, ¿vale? Generalmente es muy difícil que un suplemento te haga daño. Lo peor que te puede pasar en la mayoría de las ocasiones es que tires el dinero. Pero bueno, ya que estamos dispuestos a hacer una inversión, vamos a hacer la inversión hacia el camino correcto. Cenar pronto, ¿vale? Eso también ayuda. Hacer un descanso digestivo de 12 horas, el famoso, el famoso, perdón, que estoy leyendo las preguntas, el famoso ayuno intermitente. ¿Es saludable? Bueno, sí, pero ¿qué pasa? En esos momentos que estamos en un proceso complicado que no queremos que nuestro cuerpo crea que no tenemos energía, vamos a dejar que sea máximo 12 horas, ¿vale? Es decir, si dicen horas 8, desayuno a las 8, así de fácil. Y luego también aquí un tip, ¿vale? Una forma de ver cómo lo estáis haciendo es producto natural. ¿Cómo lo puedo ver? Pues si yo reciclo en casa, si estoy consumiendo mucho producto natural, veré que mi basura de orgánica está muy llena y la basura de envases está más vacía porque compro menos envasado y compro más producto fresco. Entonces, hasta aquí la dieta antiinflamatoria que es esencial, antiinflamatoria prebiótica, como lo queráis llamar, ¿vale? Una dieta que ayude a nuestros bichitos a estar fuertes y a quitar a los malos. Entonces, la segunda parte, que me hicisteis muchas preguntas el otro día, son los probióticos. Entonces, yo os he puesto aquí un artículo que encontré súper reciente, de enero de este año, ¿vale? Que recoge una serie de estudios que se han llevado a cabo y, bueno, dice, vale, pues tantos pacientes con esta cepa determinada, cuál era el objetivo y qué es lo que se ve. Entonces, todos son súper interesantes. Os he señalado algunos que os pueden interesar más, ¿vale? Y luego vamos a ver qué conclusiones sacamos con esto. A ver, no me quiero alargar mucho más. Entonces, aquí en el que vemos, vemos que han utilizado Lactobacillus acidophilus. ¿Qué querían investigar? Querían investigar el efecto de los probióticos en la colonización vaginal y los resultados de los ciclos de fecundación in vitro. ¿Cuál fue los resultados? Pues se vio que el tratamiento no afectaba la colonización vaginal de Lactobacillus durante el tratamiento y que no mejoraba el ratio de embarazo. ¿Qué es importante destacar? Que esta intervención se llevó a cabo durante tres días. Tres días son muy poquitos, ¿vale? ¿Qué más? Hay más estudios, pero vamos a ir mirando los más interesantes, o sea, los que os pueden gustar más. Entonces, ¿qué más? Este estudio. Si nos fijamos, aquí, en este estudio, es durante 60 días, ¿vale? El último, el número 20, 20, perdón. Entonces, ¿qué se buscaba? Como podéis ver aquí, se utilizan más cepas. Esto sería un probiótico multicepa. ¿Qué buscaban? Buscaban determinar el efecto del probiótico oral en la colonización de Lactobacillus a nivel vaginal y la mejora de los parámetros de salud vaginales. Entonces, ¿qué se vio? Que no había una diferencia significativa en la colonización de Lactobacillus o del pH, pero el NS, que es una forma de medir es un parámetro de salud vaginal, sí que mejoraba, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya es un resultado un poco más esperanzador. Perfecto. ¿Qué otro estudio interesante? Uno hecho con mujeres con problemas de fertilidad. Entonces, ¿qué probiótico se utilizó aquí? Lactobacillus salivarus. ¿Cuál era el objetivo? Aquí fijaros, 180 días. O sea, cada vez la intervención es más larga, ¿vale? Entonces, el objetivo era medir el impacto en los parámetros vaginales entre las mejoras, ay, entre las mujeres, perdón, con problemas reproductivos y mujeres sin problemas. Entonces, querían ver, querían evaluar si Lactobacillus salivarus podía mejorar las tasas de embarazos. ¿Qué se vio? Pues se detectó que, algo que ya se sabe, que los Lactobacillus vaginales están más elevados en mujeres fértiles que en mujeres con problemas de abortos y que la administración oral de Lactobacillus salivarus dio lugar a un número relevante de embarazos en mujeres con problemas de fertilidad, ¿vale? Entonces, esto, pues, ojo, es interesante. ¿Qué es interesante? ¿La cepa o la duración del tratamiento? No se sabe. Pero, bueno, los dos, vamos, seguramente. O sea, Lactobacillus súper bien y cuanto más dura, pues más probabilidad tenemos. A ver, ¿qué más? Aquí había otro que no lo tengo marcado, ¿vale? Pero había uno que quería destacar. El 23 es... Bueno, vamos a mirar este, ¿vale? O sea, lo que quiero que entendáis es que cada cepa, cada multicepa, se puede ver. Hay una mejora, sí. Pero, por ejemplo, en el 23, lo que se ve es que los probióticos no influencian en la diversidad de la microbiota vaginal, es decir, que hay los mismos bichitos, ¿vale? Pero sí que hay una diferencia en la abundancia de una bacteria u punto parvum entre las mujeres que han tomado probiótico y en las que no. Entonces, están los mismos, pero hay uno en mayor cantidad que en otra. Hay uno, que ahora no lo estoy viendo, porque está muy pequeñita esta letra, pero que habla de gardenera. Aquí está, ¿vale? L. Crispatus, el número 19, querían evaluar la seguridad y la tolerancia de los probióticos y monitorizar el impacto en la salud vaginal y de los lactobacillus contados en la vagina y intestino. Entonces, ¿qué se vio? Bueno, una serie de cosas, pero se vio una reducción de gardenera vaginalis, que esto es una, esto es interesante si tengo gardenera. Si mi problema no es gardenera, pues a lo mejor voy a ir a mirar otro probiótico, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Pues que prácticamente todos los probióticos que hay en el mercado que tienen su sello de este probiótico y de la fertilidad ayudará. Tenemos que mirar en quién se ha probado y si la cepa que tienen nos va a ayudar a nosotras especialmente o no. Si no sabemos exactamente qué bacterias tenemos, pues podemos recurrir a un multicepa y nos lo tomamos de forma preventiva si nos apetece. Entonces, aquí os he puesto un poco los, algunos de los probióticos que hay en el mercado que hay un montón, los que me preguntasteis también están aquí. ¿Vale? Que ya los dejo aquí, no sé si luego querréis preguntar algo. Entonces, conclusión, probióticos, escogeremos uno u otro dependiendo de nuestra situación. Es un poco complicado como habéis visto, ¿vale? Pero bueno, siempre pedir consejo, sobre todo si tenéis la oportunidad de ver qué microorganismo que no nos interesa tanto tenemos en nuestro caso, pues intentar buscar un probiótico que tenga evidencia contra ese microorganismo. Después, ¿qué es mejor vía vaginal? ¿Vía oral o vía oral? Esto es una pregunta que me hiciste la semana pasada y que yo ya la iba pensando en mi cabeza porque me han informado de que no hay tanta disponibilidad de probióticos vaginales. Si ha visto que funcionan los dos por igual, ¿qué ocurre? Que el oral tiene mayor adherencia al tratamiento que el vaginal. ¿Qué significa esto? Que al ser, o sea, es mucho más cómodo tomarse una pastilla que ponerse un óvulo, sobre todo si queremos hacer un tratamiento durante un mes. Por lo tanto, se apuesta más por el oral porque las mujeres aguantan más tiempo tomándolo, ¿vale? Y además, también se ha visto que el probiótico vaginal una vez se retira, o sea, se para el tratamiento o se finaliza, es más fácil que se pierdan estas cepas interesantes. después, otro tema importante, si yo tengo, o sea, si yo quiero repoblar mi zona vaginal de bacterias buenas pero mi mucosa no está en buen estado, pues, me va a costar mucho porque es, o sea, yo quiero, estar intentando que una bacteria esté en su casita pero no está a gusto en su casita, por lo tanto, también hay que trabajar las mucosas y ver si están secas, si están irritadas, mirar a ver cómo están y trabajarlas. Y para todo el mundo, pues es lo que os he dicho, si sabéis, a ciencia cierta, que tenéis una disbiosis, pues sí, yo apostaría por el uso de probióticos. Si no estáis seguras y lo queréis hacer de forma preventiva, también. O si no, si estáis bien, vuestra microbiota está fenomenal y no queréis tomar probióticos, pues muy bien también. Vale, esto, hasta aquí el tema de los probióticos pero sobre todo que no nos olvidemos de la alimentación antiinflamatoria y prebiótica el estilo de vida, sueño y todo lo que os he dicho al principio que es es súper importante y son la mayoría de las veces son cositas fáciles de modificar. Y hasta aquí. Muchas gracias, María. Mira, he visto que, bueno, que hay fiesta en el chat que es lo que yo esperaba. Estaba viendo y me estaba distrayendo. Vamos al lío. Empezamos con Esther. El SIBO, que chicas, decítenme qué es el SIBO, por favor. ¿Puede repercutir en el fallo de implantación? Esto me interesa a mí, que llevo fallos de implantación. El SIBO, ¿qué es el SIBO? El SIBO es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿vale? Es decir, que en nuestro intestino delgado hay bichitos que no deberían estar allí. ¿Puede repercutir en el fallo de implantación? Pues sí que puede tener relación. ¿Por qué? Uno, porque si tenemos una disbiosis, una alteración de microbiota en el intestino, es muy probable, o tenemos bastantes números, de que también tengamos a nivel del aparato reproductivo, ¿vale? O sea, si tenemos SIBO, hay que mirar si también hay. ¿Y qué más? El SIBO puede conllevar una inflamación y el SIBO también puede conllevar intolerancias. Las intolerancias van de la mano muchas veces con carencias nutricionales. Entonces, si hay un SIBO, es importante tratarlo. Genial. Gracias. Vamos con Laura. Si tienes que tomar antibióticos por la CD138, pero cuidas tu alimentación, tomas prebióticos, probióticos, ¿es posible repoblar adecuadamente la microbiota para la transferencia en el siguiente ciclo? Un mes y medio aproximadamente. Sí, también te diría que estés atenta a los síntomas, ¿vale? Y que, pero sí, 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 sí. Claro, ¿cómo podemos detectar nosotros si a lo mejor tenemos, pues eso? A nivel intestinal es hinchazón, gases, molestias, problemas, pero al baño, si no vamos al baño todos los días, ojo, ¿vale? Y mucho más. Mala señal. Exacto. Y muchísimo más, si eres una persona, hay gente que dice, yo como verdura muchísimo, o sea, yo hago todo y no voy al baño, pues ahí ves a mirar cien por cien, ¿vale? Si a lo mejor no comes tanta verdura y eres un poco despistadilla, pues entonces empezaremos por mejorar la alimentación. ¿Cuál era la pregunta? ¿Era esta la pregunta? Que si es posible repoblar correctamente la microbiota. Perdón, la pregunta era cómo identificarse si tenemos... Exacto, la mía sí. Sí. Entonces, a nivel intestinal cualquier cosa fuera de encontrarme bien, vamos a mirar qué está pasando, vamos a vigilar que estemos comiendo bien y vamos a vigilar si hay algún bichito que ya no nos interesa. A nivel vaginal, cualquier molestia que tengamos también es un indicativo, ¿vale? Hay una pregunta que es muy característica que es, a lo largo de tu día, ¿tú tienes sensación vaginal? O sea, ¿piensas en tu vagina o no? Igual que te encuentras mal, hay gente que dice, pues no lo sé si me encuentro mal, no sé si tengo gases, pues será que no, lo más probable porque el que tiene gases lo sabe. ¿Por qué lo sabe el que tiene gases? ¿Porque le duele la barriga? Claro. ¿Porque le molesta la barriga? Está vagando y le molesta. Ya. Le hincha la barriga. Una persona que dice, ay, no sé, pues será que tiene gases como cualquier cosa. O sea, tiene gases de forma saludable, pero que no tiene un problema de gases. y respondiendo a la pregunta de si es posible repoblar adecuadamente la microbiota, pues yo te diría que sí. Si tú no vas con cuidado, el éxito sería no tener que repoblar, simplemente que no muera la microbiota que tú tienes, ¿vale? Siempre quedará un poquito. Entonces, darle mucha fuerza a esa microbiota que tenemos. ¿Cómo podría? ¿Perdón? ¿Cómo podríamos darle en un mes y medio caña? Pues con un grupo de alimentos, una buena alimentación, prebióticos, probióticos. Cero azúcar, es cero gluten. Vale. Next. Vamos con... Esther. Cuando dices evitar lácteos, hablar de alimentos sin lactosa o lácteos en general. Lácteos en general. Todo. Todo. Muy bien. Sin trompas. ¿Es malo tomar probióticos, por ejemplo, el Dona Plus, si no tienes infecciones, doble dosis ininterrumpidamente durante meses? Me preparo para una transfer y no sé si esto es contraproducente o es necesario hacer descansos o bajar la dosis. Estas preguntas guay porque yo la hubiera hecho. O sea, yo estoy ya como loca con el tema de probióticos. Estoy ahí tomándome probióticos porque sí. Está mal. Vale. Cuando tomamos probióticos porque sí, lo que puede pasar es que no nos beneficien pero daño no nos van a hacer. O sea, lo que puede pasar es que estemos tirando el dinero. Ya. Pero daño no va a hacer. Daño no va a hacer. Seguimos con citrumpas en una histeroscopia legrado o raspado vaginal ¿se ve dañada la microbiota? Pues esta es una duda que yo también me hago y yo creo que a lo mejor un poquito pero no significativo pero ya os lo digo que esto es cosecha propia porque yo entiendo que si tenemos una buena microbiota y todo está funcionando bien se cicatriza sin problema y para adelante ¿no? Ah, sí. Vale. A ver, Alexandra, ¿luego de una transferencia podemos continuar tomando probióticos? Sí, de hecho en muchas ocasiones se recomiendan probióticos durante todo el embarazo. Así, ¿eh? Alexia, buenas tardes. ¿Nos puedes recomendar algún libro de nutrición durante el embarazo? Pues mira, os voy a recomendar uno que la verdad no me lo he leído pero me lo quiero comprar porque me lo han recomendado y se llama a ver, hazme la siguiente pregunta y ahora te lo respondo. Vale. La siguiente pregunta la están escribiendo así que tómate tu tiempo tranquila. A ver. Hay un libro del embarazo de la doctora Sofía Furnier. No sé si la conocéis. Yo no lo he escuchado. Nunca. Llama, a ver. Voy a ser mamá y ahora qué. Voy a ser mamá y ahora qué. Este sería el título. Voy a ser mamá y ahora qué. Habla un poco de todo, no, es como una guía, digamos. Vale, pues ahí tenemos el libro que recomiendo y Irene, bueno, Irene, supongo que será Irene, no sé, dice, buenas, ¿dónde se encuentran los lactobacillus de forma natural? En los yogures, es en los lácteos, desafortunadamente. Pero, el cuerpo, o sea, hay que entender una cosa que si yo quiero tener lactobacillus no significa que yo tenga que comer lactobacillus, porque las bacterias entre ellas se ayudan, ¿vale? vamos a ponerlo por colores. Si yo quiero tener las amarillas, puede ser que comiendo las rojas, o sea, si yo como rojas, estas comen y dejan ir cositas como nosotros, ¿no? que comemos y luego vamos al baño, pues las bacterias comen y dejan ir otras moléculas. Esta molécula puede ser alimento para el lactobacillus. Por eso, es importante comer, o sea, comer bien y alimentar todas nuestras bacterias, porque las bacterias entre ellas se ayudan. No sabía esto yo, de cómo se comportan. Claro, entonces, dice, si tenemos que evitar lácteos, ¿cómo obtenemos esto los lactobacillus? Continuaba con su pregunta, Irene. Una forma son los probióticos, otra forma es confiar en los lactobacillus que tú tienes ahí, que a lo mejor están un poco flojos, pero si los cuidas pueden crecer. ¿Qué más? En algún otro alimento estará, la verdad, es una buena pregunta. A ver, a mí me gustaría saberlo también. Sí, lo voy a ver. Ah, bueno, claro, los fermentados. No sé si conocéis el chucrut, que ahora está muy de moda. Sí, exacto, sí, sí, los fermentados están de moda, efectivamente. por eso están de moda, porque traen bacterias interesantes a nuestro cuerpo. Son probióticos. Rebeca nos pregunta, ¿qué probióticos recomendarías de cara a hacer una CID a modo preventivo? Vale, vale, a ver, esperar, que voy a sacar mi lista que os he puesto. El que me dijeron el otro día, Fertibiotic, me parece una buena opción, porque además de tener probióticos, tiene otros pluses añadidos, ¿vale? tiene selenio, tiene melatonina, también tiene, ahora no sé si tiene magnesio, me estoy equivocando, pero son cositas que también nos van a ayudar a nosotras a estar mejor. Entonces, esa me parece una buena opción, la verdad. Yo, mira, me estoy tomando unos que me recomendaron, a ver, que se llaman Ergi, 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 Ergifilus Plus. Sí. Ergifilus Plus. Y también están Ergifilus Íntima. Ah, vale. Míralos, chequealos si quieres, porque valen entre 15 y 20 euros, más o menos. Luego me recomendaron también otros que se llamaban Seidibiotic Plus. Estos también están muy... Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Con estos de Ergifilus Íntima. Ergifilus. Ergifilus. Vale, si los buscamos en internet, podemos ver qué tienen. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gaseri, perdón, Ravnosus, Bifidum, Fermentum, Perfecto. Además, tienen... Pone agente de carga, almidón de patata, fructo, oligosacáridos, que son FOS, ¿vale? Que esto es alimento para las bacterias, lactobacillus y bifidobacterias y utilizadas. Y tienen también esterea, o sea, un poco de magnesio y vitamina C. Pues tienen un poquito más de... Un mix. Si no necesitamos un probiótico en especial, encontramos uno multicepa que también me pueda aportar alguna otra cosita. Genial. A ver que tenemos alguna preguntilla más por aquí. Tengo entendido que la melatonina no es compatible con la transfer. De hecho, el médico aconseja dejar de tomarla. Pues entiendo que debe ser a dosis elevadas. Supongo que el certibiótico debe llevar poquita. Sí que es verdad que alguno de los probióticos lleva melatonina. Sí. Ahora que lo has dicho en la otra clínica algo medio... Pero es distinto tomarme un suplemento de melatonina que es una cantidad más potente que a lo mejor tomarme un probiótico que además tiene un poquito de melatonina. Ya. De todas formas, siempre esto que os toméis algo decirse a vuestro médico me estoy tomando esto, tiene estos ingredientes, estas cantidades. Estas cantidades son importantísimas. Claro. Mira, alguien está escribiendo algo más. Vamos a ver porque si no en unos minutitos vamos cerrando. a mí ahora no se me ocurren preguntas. Hay varios tipos de fertibiótico. El que es para transferencia es el que se llama flora íntima. El fertibiótico que yo he puesto aquí se llama... Balance. ¿No? Es que hay un fertibiótico balance que lo aconsejan mogollán para las transfer que vale mucho dinero, o sea, pero mucho... Creo que es el que miré, pero fertibiótico... Vale 59 euros. Sí. Hay un fertibiótico balance que vale 59 euros y me gustaría saber qué lleva para ser como tan efectivo, ¿sabes? No sé, es como específico en fertilidad, favorece el ambiente uterino para mejorar la tasa de implantación, o sea, son palabras mayores, ¿sabes? Para mejorar la tasa de implantación embrionaria, así te lo describen. Lleva lactobacillus ragnosus, veréis que hay lactobacillus, o sea, normalmente te pone lactobacillus ragnosus BPL205, es porque las cepas tienen nombre y apellido, ¿vale? Entonces, por eso te ponen estos numeritos. Ya. Y también lleva vitamina D. Claro, bueno, pues es que la gama fertibiótico la verdad es que CDB34, CDBiotic, Fertibiótico, Fertibiótico Balance, Fertibiótico Plus, Dona Plus, o sea, Ergifilus. Hay un montón. Hay muchos. Hay muchísimos probióticos de mil marcas en el mercado, es complicado, es muy complicado. Es difícil. Yo también estuve tomando unos de Canestén que ahora no recuerdo que eran vía vaginal, que se tomaba una cápsula al día vía vaginal durante seis días y luego cuatro, una a la semana. Sí. Pues otra opción, digo yo. Sí. Mira, ahuyuyuyuy me he perdido. Espérate, ¿dónde estamos? Me despista un momento y he escrito un montón. Perdón, tengo entendido que la melatonina no es compatible, esto ya lo hemos visto. Hay varios tipos de Fertibiótico que es para transferencia que se llama flora íntima. Vale. Eva, ¿cuál es la tuya? Eva, Eva, no he leído tu pregunta. Ah, perdón. Efectivamente, aquí está. Es esta. Eva, me acaban de diagnosticar hace una semana gardenela. ¿Qué probióticos me venderían mejor? Vale, este tema es interesante. Es que qué rabia porque ahora no puedo mirar la presentación. Voy a mirar si la puedo ver desde el móvil. Pero había una cepa. ¿Qué problema hay? Que la evidencia es escasa. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, claro, los profesionales tenemos que ir probando. A mí lo que me ha parecido interesante es que había una cepa que bajaba la gardenela. Por lo tanto, si tuviera que escoger un probiótico, escogería uno que tuviera esa cepa. ¿Vale? Pero como podéis ver, claro, es que es un rollo porque no es un me duele la cabeza tómate una aspirina. No es así. A ver que lo encuentre. Aquí hay un rollo. Patos. Ah, mira. Y la actividad de cirrus para casey también. El número 20. Ah, lo estáis viendo en la pantalla vosotros también, ¿no? que pone la intervención no parece que sea efectiva a nivel vaginal, pero se ve una reducción significativa de gardenela. Esto a mí me parece muy interesante. La verdad. Vale. A tener en cuenta. Tomad nota, tomad nota rápidamente. Volvemos a las pantallas de preguntas. Vamos con Natalia. ¿Es necesario gastarse 50 o 60 euros en el Fertibiótico cuando hay otros probióticos con las mismas cepas mucho más baratos? ¿Son de peor calidad estos probióticos más baratos? Sí, y esta pregunta la vamos a dar con una que yo he visto por ahí que ponía el Fertibiótico tal es lo mismo que el Fertibiótico woman pero tiene vitamina D. Claro, es que los probióticos pueden ser de mayor o menor calidad depende de la cepa que lleve y hay otra cosa muy importante que en principio un probiótico tiene que llegar intacto al intestino grueso. Es decir, cuando pasa por el estómago que tenemos el ácido debería ser resistente. El tema de los precios pues es lo mismo no sé un iPhone y un Samsung bueno un iPhone o un Android tienen precio distinto funcionan igual tienen cosas mejores cosas peores o sea ojalá yo tuviera un laboratorio pusiera un probiótico y pudieras ver hay gente que lo puede hacer pero claro hay veces no lo dicen y a veces sí pero pones una pastilla imita el tracto digestivo y dicen efectivamente este probiótico llega intacto y obviamente no en principio en principio tienen que llegar todos intactos entiendo que el precio debe repercutir allí también debe repercutir en la marca en la investigación que hay detrás un tema este vamos con una pregunta que si no es un seudónimo y detrás de Jorge hay una mujer no pasa nada pero si Jorge es Jorge realmente quiero dar un aplauso porque es creo que la primera pregunta que me hace un hombre en todos los webinars que llevo hasta ahora siempre se conectan mujeres de hecho si ves la lista pues eso Alexandra Alexia muy bien a Esther Eva Gisela Irene Laura Leticia María Miriam vale es como Jorge si realmente eres Jorge gracias porque bueno el otro día estábamos comentando que me entrevistaron me entrevistaron y esto os lo cuento off the record vale me entrevistaron en un programa que hacen unas chicas en un barrio aquí en Valencia y es como una especie de podcast audiovisual en el que se habla siempre de maternidad temas relacionados con maternidad etcétera pues bueno sacaron el tema de la reproducción asistida y como yo estoy metida en reproducción asistida y trabajo en comunicación pues bueno les venía muy bien un perfil como el mío de acuerdo una de las preguntas era como y así aprovecho que mañana es el día de la mujer para meter un poquito la cosa vale como os sentís acompañadas por vuestras parejas entonces las dos chicas que estábamos ahí la chica que estaba con mi vara psicóloga la otra entrevistada quiero decir y arrancó ella explicando que algo con lo que estoy súper de acuerdo o sea nosotras al final todo el tratamiento en la gran mayoría de los casos recae sobre nuestro cuerpo entonces tenemos que aprendernos medicaciones tenemos que aprendernos pautas tenemos que cuidarnos tenemos que empollarnos todas estas cosas ¿sabes? pero literalmente y nos hacemos expertas en un millón de cosas cuando a lo mejor hay una arquitecta una comunicadora como yo una chica ilustradora ¿sabes? o quiero decir estoy hablando de profesiones así más relacionadas con lo mío porque es lo que me viene a la cabeza pero cualquier persona del planeta tenemos que aprendernos cosas que son ultra complicadas que se escapan de nuestra comprensión y es como ellos no no se pegan estas estudiadas ¿sabes? entonces me ha sorprendido que haya un chico en el webinar y que haga preguntas en fin solo quería hacer este apunte vamos con Jorge también añadir que es verdad esto que dices los pacientes estudiáis un montón y claro es que como podéis ver hay mil probióticos y si una paciente dices que a mí este me ha funcionado y he notado un cambio pues esto para un profesional vale pues sé que este probiótico ha dado un buen resultado al menos y si luego vienen cinco más detrás que lo dicen hombre pues esto ya es algo muy valioso porque las cinco siguientes a lo mejor pues antes de recomendar el otro me lo pienso y recomiendo el otro una pregunta en base a esto que estás contando antes has dicho estabas en alguna diapositiva y has dicho algo así como no hay estudios sobre esto pero no y es continuado esto es algo que últimamente estoy escuchando bastante o sea lo estoy escuchando bastante con el tema de la nutrición lo estoy escuchando bastante con el tema de la hematología lo escucho mogollón con el tema de la inmunología o sea por qué no hacen estudios a gran escala de todas estas cosas eso es una falta de recursos en investigación una falta de interés una falta de es un mix hay una parte en la nutrición que es muy o sea que es muy difícil o sea una persona no solo bueno me invento no solo come plátano la persona hace muchas cosas como hemos visto todo nos afecta entonces es muy difícil decir que hagas esto tiene este resultado esto o sea casi que es imposible lo que te dicen la mayoría de los estudios es hay una relación hay una relación no te digo si es una relación exacta o sea de causalidad que se diría o no te lo puedo decir porque es que hay tantos factores y siempre todos los estudios terminan diciendo hace falta más investigación sobre el tema luego también yo creo que lo he dicho no sé exactamente cuándo pero pues porque lo que tiene un profesional es que piensa entonces yo digo vale pues yo pienso si lo que esta bacteria disminuye gardenela y yo quiero que se me vaya la gardenela pues voy a apostar por esta bacteria pero claro esto es una forma de pensarlo a lo mejor si yo me pongo a buscar gardenela con esta bacteria entonces luego encuentro otra cosa luego otra cosa por eso se dice que no hay suficientes estudios nunca los hay porque cada vez se descubren más cosas y cuantas más cosas se descubren más preguntas hay abiertas claro ahí está la cosa vamos con Jorge dice luego de un tratamiento antibiótico para endometritis ¿qué probiótico y por cuánto tiempo lo recomienda antes de la transferencia embrionaria? estas preguntas están todo el rato aquí presentes yo también quiero siempre que tomemos un probiótico siempre siempre vamos ay perdón siempre que tomemos un antibiótico siempre siempre vamos a tomar un probiótico cuando nos lo tomaremos lo vamos a separar del antibiótico un mínimo de dos horas ¿vale? porque si yo me tomo un probiótico y a continuación un antibiótico pues puede que mi antibiótico mate el probiótico entonces yo te diría pues desde que empiezas el antibiótico tómatelo yo te recomiendo sinceramente tomar probióticos de uno a tres meses si has tomado antibiótico porque y sobre todo si tenías algún problema de microbiota de base ¿sabes? si tu microbiota de base no era la mejor pues vamos a hacer un intensivo de probióticos a ver si mejora si no hay como que acompañar siempre si hay antibiótico probiótico si o si si siempre siempre bueno voy a ver madre mía cuando es el mejor momento aquí para tomar probióticos ¿en ayunas? esto normalmente te lo voy a poner en la cápsula un poco de controversia también siempre si las instrucciones del fabricante porque al final es el que sabe lo que lleva y cuando es mejor de todas formas lo más importante es uno que te lo tome y dos que no te lo tomes con un antibiótico o sea que los separes en el tiempo yo había leído también en alguno de estos de toda la reta y la que hemos dicho antes que decía como comérselo lejos de las comidas o sea sí como medio estómago vacío ¿sabes? sí podría ser para que trabaje ahí un poco sin hay otros que dicen después de las comidas es que Irene nos pregunta ¿cómo se puede analizar la microbiota endometrial y vaginal? vale la vaginal con un cultivo es facilísimo vas al gendicólogo pum 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 lo ponen en un platito y a ver que crece y la endometrial pues con los tres que es el emma el alis y el era pero esto es una biopsia ¿no? exacto es más complicado es más complicado eso sí vale siguiente ¿es normal después de tomar probióticos sentir el vientre inflamado? no no o sea el vientre no tiene que estar inflamado si está inflamado es una señal vale diré míratelo esto a ver hay alguien que está escribiendo dice ¿es mejor tomar el probiótico dividido en dos tomas o varias a lo largo del día todo en una? pues una buena pregunta si quiere esta persona que me envío un email y se lo respondo porque en principio estoy pensando en los probióticos que suele poner yo tengo como una guía que pone en plan por la mañana por la noche yo creo que depende un poco de la cantidad de probióticos que quieras tomar y de lo veo que el fabricante hayan visto que se necesita si en un estudio se ve que funciona más con más cantidad te van a poner dos oye si ve que no hace falta tanto a lo mejor una cápsula con menos cantidad no lo sé claro dependerá un poquito ¿no? pues si entrumpas contactas con María lo veis voy a leerla Esther y Natalia porque si no podemos estar mucho rato y tampoco quiero abusar si la microbiota vaginal está bien es posible que la endometrial también esté bien entiendo sí claro por supuesto pero no sé si la pregunta era si la microbiota vaginal está bien es posible que la endometrial no esté bien que eso también es posible o sea si una sí la otra no sí vale Natalia ¿en una citología normal se puede ver si hay algo alterado a nivel vaginal en cuanto a microbiota con citología? pues no es que decir de ahora porque no demuestro mucho las técnicas pero entiendo que citología es una mini biopsia ¿no? la citología la citología normalmente se hace para ver si tienes el papá test sí es el pap test normalmente la la microbiota vaginal cogen pasan o sea hacen como con un palillo de orejas digamos tú como si te pusieras en la boca tú 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 y se ponen en un platito que tiene como gelatina se rasca por allí y luego se ve que crece ¿eso para los emma, alis y...? no, no, no eso es vaginal emma, alis y tal sí que es es más complicado porque tiene que entrar dentro del endometrio ¿y pellizcan? ¿cortan? ¿rascan? creo que sí cogen una muestra vale, vale vale es complicado porque también claro hay que ir con cuidado que al retirar la muestra no se contamine con los microorganismos vaginales vale última pregunta de alguien está escribiendo y aquí vamos para el test endometrial sin gastar mucho dinero está teletest pero la muestra la tiene que coger un especialista sí lo sabíamos somos expertos también en esto sí lo único bueno el pack este del teletest creo que eran como unos 400 euros Esther corríjame pero vamos creo que estaba por ahí 300 pues sí pero claro te lo tiene que hacer un especialista lo único que para el test endometrial que es como una biopsia endometrio hay chicas a las que le duele un montón hay otras a las que vamos como si les hicieran cosquillitas y claro esto es delicado porque también la gente tiene que saber que una biopsia no deja de ser una biopsia y podría ser bastante molesto entonces claro bueno compañeras compañeros María Navas otra vez lo hemos hecho un webinar súper rico en información súper completo en preguntas y respuestas creo que a pesar de no tener muchas respuestas os haya orientado un poco un montón o sea yo me voy otra vez con la cabeza súper llena o sea de madre mía ha sido genial te lo agradezco un montón estás más que invitada a hacer todos los webinars que quieras con nosotras gracias a todas las que habéis estado aquí también esta tarde os recuerdo que esto ha sido grabado que esta noche mañana estará ya en youtube que podéis encontrar a María en sus redes y en las nuestras podéis contactar con María a través de misrespuestas de fertilidad punto es porque ya tiene su perfil creado con sus dos webinars subiditos a partir de mañana para que los veáis tantas veces como necesitéis María Navas muchas gracias un placer igualmente nos vemos pronto gracias a todas muy bien buenas tardes adiós gracias